Música Buenas noches chicos y chicas Vimos al ultimo video de Copa Toon El Camino del Campeon Ha llegado a su final esta serie Y hoy nos prepararemos Bueno tenemos Preparar avance de 10 pasos Aaaaaaam Este es el mio Listo Vamonos con este Para que no nos vaya tan mal Preparar tiro Libro de penal avance Ok Ok esta bien Listo para El gran final Vamos a ser campeones No importa si nos tardamos Vamos a ser campeones Para acabar esta serie Hoy enfrentamos a Simian Es la ultima Que tiene el escudo De campeones Asi que pues Antes de Comenzar esta Este Capitulo final Les debo agradecer A todos por los 160 suscriptores Hemos llegado A 160 de una manera Muy chistosa Muchas gracias Por el apoyo Estos 10 suscriptores Los gané muy bien Sin nada de nada Para que no haya Malentendidos Asi que bueno Sin mas comencemos El gran final De esta serie Un final que ya Despues de un año De que no llegara Llegó Asi que comencemos El gran final De Ven contra Señorita Simian A ver quien gana Este encuentro Vamonos Vamonos con un saque De medio Medio campo Si perdemos No importa si pierdo Para Este video De volver un poquito mas Asi que Sin mas Vamonos con Un ataque Que nos da Simian A ver Si Que temprano El gol Muy temprano El gol Vamonos con Un avance De 10 pases De 10 pasos Perdón Ando muy nervioso Porque es el gran Este final De esta serie A ver Vamonos A patear el largo Empate 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 No Carta activada Ay no Ay no Uy no Uy apanitas Bueno Vamonos con Un avance De 10 pasos Para ver si nos va bien Si podemos lograr El empate Vamos Venga chicos Venga Están jugando La final Ay venga 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 Bien 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 Venga 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 Anote Gol 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 Y ya empatamos 1 a 1 Vamonos con Un avance De 15 pasos A ver como nos va Como nos beneficia A ver como nos va Como nos va En este final De manera Imprevista Todo Imprevista Carta 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 Activada No pasó Nada No pasó Nada Ay no Si pasó Portero Tenemos Portero Portero Muy bien Vamonos con Oponente Bien mareado Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Como nos va Muchas gracias Por ver La última parte De esta serie Que pues En un tiempo No tenía éxito Así que pues Más No puede ser No puede ser Es en serio Por favor No 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 Tenemos defensa Tenemos defensa Señores Vamos a preparar Un penalti Vamos empatados Vamos empatados Vamos empatados Necesitamos ganar Necesitamos ganar De nuevo Una pequeñita ventaja Ay no Olvídenlo Por favor Por favor Por favor Que no La cruz azule Que no La cruz azule Ok Vamos a intercambiar Cartas Ay no La cague 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 No puede ser No 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 Puede ser No 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 Vamos 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 Que hoy es el gran final Saca de medio campo Vámonos con este saque de medio campo Para ver si le beneficia A Ben 10 Viene Sydney Con Ok Vamos, vamos a partir al arco No 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 puede ser Portero, portero Portero, portero Vamos con un avance de 10 pasos, a ver como nos va Con 10 pasitos Vamos con 10 pasos Con 10 pasitos 10 pasitos para que no nos vaya tan mal Uy, no recibimos Ataque No No, no, no No puede ser Vámonos con Un avance de 10 Necesitamos empatar Empate, un empate Un empate, no, no Siempre recibimos No importa que Bien, bien, bien Ay, no Por favor No No puede ser No puede ser No Vamos con un avance de 15 pasos Ay, 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 ay Me voy a estar volviendo loco No, por el amor de Dios No, 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 no No puede ser Voy a tener Voy a tener tantito Y nos funciona Ay, que tanto me complico Es el único mundo Donde estoy impicto Así que pues bueno Bueno, no, también creo que En la hora de aventura Bien, vamos a patear el arco Vamos No, por favor Ay, no No, por favor No, por favor No, por favor Bien, bien, bien Esto es muy cardíaco Cardíaco, cardíaco, cardíaco Bien, vamos a patear el arco Y vamos a avanzar 10 pasos Quítate Vámonos Vámonos Gol, gol, gol 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 Gol, 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 gol Señoras y señores Vámonos con Oponente mareado A ver cómo nos va Debilitamos al oponente A ver cómo nos va Venga, 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 venga Bien Bien, bien, bien No Por el amor de Dios No, por favor Me estoy poniendo muy nervioso Vamos con un avance de 15 pasos A ver Me estoy poniendo muy nervioso Muy nervioso Muy nervioso Muy nervioso Ay, por favor, por favor, por favor Ay, no, no, no Por favor, por favor Ay, no Recibimos ataque Bien, chico Bien, ay, portero Ay, portero Vamos a preparar un penalti A ver El definitivo Que no la cagues No la cagues Perdón por la palabra Perdón, perdón No la vayas Por favor No la cagues No la vayan a regar No la vayan a regar No, 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 no No, por favor No, no, no Por favor No, por favor No Bien, bien, bien Bien Interescan desafricadas activas Bien, por favor Por favor No la cagues No la cagues No la cagues No la cagues Por favor Por favor No la cagues No la cagues No puede ser Empate Venga, venga, venga Hay que acabar Hay que acabar bien Esta serie Saque el mediocampo Venga, venga, venga Rápido 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 Bien Por fin Por fin Pateamos al arco Por primera vez Ay no Vamos a empezar Portero Muy bien Vámonos con Un avance De 10 pasos Espero No vaya Ay no Avance de 5 pasos Me quita 5 Vamos por favor No No quiero recibir ataque Estoy sufriendo mucho Bien Ay no Vamos 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 Bien 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 Vamos con Un avance De 15 Venga 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 Por favor Venga 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 Por favor Venga 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 No 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 Por favor No Piedad 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 Por mi Quita Muy chilo Vano Bien Cardiaco Cardiaco Esta muy Cardiaco Este final Este final De serie Y llega A su fin Después de tantos meses Por favor No la cague Por favor Por favor Por favor Si Partiamos al arco Partiamos al arco No 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 por favor no la caer no la caer por favor vamos a preparar un penalti por favor por favor ya por favor no me hagan sufrir más, no me hagan subir más, por favor, por favor, por favor, por favor, apenitas, 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 gol, ya no, somos campeones, nos vamos a nada de ser campeones, no puede ser, así te he cambiado las cartas de una vez por todas, ya, se acabó, te gané, ya, somos campeones, ya, acabelo, ámbito, acabelo ya, acabelo ya, acabelo ya, ya, ja, ya, pero no vale, ya, somos campeones, ya, ya, se acabó, se acabó, se acabó, somos campeones, por fin, por fin, por fin, ya, somos campeones ya, por fin, Por fin Lo logramos Lo logramos Somos campeones Ya logramos el objetivo de ser campeones Por fin, después de casi Si no mal recuerdo Meses, casi desde el 10 de julio Logramos hoy a tiempo acabar Esto que fue Copa Toon Eres el primer equipo a poseer el escudo de campeones De aquí en adelante será tu responsabilidad Mantenerlo en tus manos Gracias Pues ya Se acabó señores y señores Esto que fue Copa Toon El camino del campeón El camino del campeón Ha llegado a su fin Hemos logrado ser campeones Gracias por tu apoyo Por tu tiempo de ver esta serie Hoy La primera serie del canal Por fin llega a su fin Con alrededor de 11 capítulos El siguiente objetivo es acabar Ninjago Rush Y Dragon Warpheus Fighting También que son series Del canal Sin más Muchas gracias por tu apoyo Por haber visto esta serie Tardé mucho en acabarla Así que hoy Acabamos con Con Perdón Con Copa Toon El camino del campeón Somos campeones Tenemos el escudo de campeones Soy Daniel Pachaco 2002 ¿Quién les opinas más? Trompí el video, perdón Bueno pues Antes que nada Muchas gracias Gracias por los 160 suscriptores Que me ven Muchas gracias por su apoyo Espero que vean Más continuo que hay en el canal Chéquenlo Y bueno si tengo El antiguo micrófono El que tenía anteriormente Obviamente Si se escucha un poquito raro Entre micrófono de cámara Y micrófono original ¿No? Pero bueno En fin Muchas gracias por tu apoyo Soy Daniel Pacheco Nos vemos en otro video Bueno como ven Tengo Skype Así que sin más Gracias por todo Nos vemos Bye Chéquenlo